Ah, vale A ver, que da igual Da igual, da igual Da igual, ya está Que no pasa nada Ligny Eh Aquí Aquí Eh Pero eso Eh, Stelian, ya está Vale Vamos a ir por aquí Mejor What Ah Ok Vale, por aquí Pero eso En el caso de que se esté muriendo Twitch No me preocupa mucho Estamos grabando Así que No eres tú, Altair ¿Me recuerdas? No Aprendí el oficio el mismo año que tú ¿Aún no te acuerdas de mí? No importa Almualín me ha encomendado una misión Que llevaré a cabo con honor Debo ponerte a prueba Será un placer He ocultado varios estandartes en la zona Búscalos y tráelos de vuelta Date prisa Es una lástima que el anciano insistiera en que te ayudara en tu éxito No ¿Tienes No Mierda 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 Te cago en Dios Vale 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 No ¿Ale? Vale Es que Y más con teclado y ratón, tío Joder Para entrar, tendrás que agudizar el ingenio Y no te diré más Qué tortura, tío Socorro ¿Cómo vas a dejar de hacer esas tonterías? ¿Qué más? ¡Campesino! ¿Qué? ¿Cómo? 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 ¿Ha matado a su compañero? ¿O ha sido cosa mía? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Vas a morir? Encima lo ha mandado a volar, ¿sabes? Que lo ha perdido todo Oh, la fortuna me ha sonreído. Dios sabe qué atrocidades pensaban cometer esos hombres. Por suerte has llegado justo a tiempo extranjero. Le hablaré a mi esposo de tu rao, Valería. ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Ha matado a alguien! ¡Asesino! ¡Ha matado a alguien! ¡Zúpidos paisamores! ¡Vuelve a darse caza! ¡No! ¡No te has alejado! ¡No te has venido! ¡Vivien a alguien! ¡¿IKASO DE C really? ¡No debiste involucrarla! Hostia, hostia, espérate Eh, ¿podemos hacer esto? Si, si podemos Madre mía Luego, luego me llama viejo a mí No, es que tiene un horario de viejo No, es que Es que Es que tienes un horario de viejo Pues tú te duermes antes que yo Pues tú te duermes antes que yo Si yo soy viejo, ¿tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Eh? Tú una persona de 80 años como mínimo, eh Como mínimo Ah, que me están siguiendo ¿Quién coño me sigue? Me da mucha honra Ladrón, yo te enseñaré a no robar ¿Tienes algo que decir? ¡Esto! Es que lo que escuché me ha pagado ¿Has dicho has matado a Jeffrey? ¡Te he visto! ¿Has dicho has matado a Jeffrey? Pobre Jeffrey, tío Era buena gente Se jubilaba mañana Oye, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? Eh ¿Quién ha sido? ¿Quién ha hecho? ¿Quién más? ¿Quién más lanzado? ¿Quién más lanzada del enemigo? ¿Me ha dejado? Vale ¡Suéltalo! Dime Sí Cierto Vale Ok Guay Pero no olvides que debes hacerlo sin ser visto Si te descubren Darán la alarma y tendrás que empezar Seré una sombra El sendero es largo y las pruebas muchas Te espero El sendero de Dios No podrán liberar tierras falsas Debemos hacer todo lo posible por colaborar con su justa causa Cultivad vuestras tierras Ayudad a los heridos Rezad por quienes se sacrifican al servicio del Señor Alto, no puedes pasar por aquí No tengáis miedo El temor y la duda son las armas del enemigo No escuchéis sus mentiras Ni el veneno destinado a sembrar las semillas de la construcción Si sentís la tentación Id y rezad Y pedidle ayuda Eso me pasa a mi casi siempre Con el tema del horario que tenía yo de trabajo Porque nadie puede vencer Va bien a veces O sea, va bien a veces Yo no sé qué le pasa a Nightbot esta temporada, macho Coño, bueno, vea ¡Veamomir! ¡Veamomir! Bien hecho, Altair. Con esos arqueros muertos puedo volver a mis asuntos. Ten. Es una orden de reparaciones en el hospital de Garnier. Quizás te sea útil. Encienda, calefaccione. ¿Tengo este? Buenas noches, tío. Debería dejar de comportarse fuera, por diosero. ¡Muere la puta! ¡Muere la puta! ¡Muera! ¡Qué cortes! Ya dejarás de morir algún día. Puedo matarte con los ojos de tierra. ¡Chau! ¡Buenas po OK, ¿Buenas po? ¡Los control a liksom las materno en laquer twin! ¡Buenas po! ¡Muera a assez mald ¡Suscríbete al canal! Gracias, gracias. Algún día te devolveré este favor, lo juro. ¿Qué ha ocurrido? ¡Oh no! ¡Es horrible! ¡Es horrible la señora que acabo de salvar de esta gente que acabo de asesinar! ¡Es horrible! ¡Por eso él nos castiga enviando hordas de guerreros infieles con estas fuerzas! ¿Por qué está haciendo él? ¡Es misericordioso! ¡No sabe perdonarme! ¿Qué le pasa? ¡Suscríbete al desamar que voy a cortar las manos por eso! ¿Por qué hacéis esto? ¿Necesitas algo? ¡Sí! ¡No muitos pagos no vas a morir! ¡Ián! ¡Por Dios, no me hagas reír! ¡No! ¡Soy mucho que lo utilice de hacerlo con nada difícil! ¡Voy a dartecame! ¡Ah, todo bien! Sí. No, 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 no. No. Vale. No, 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 no. ¿Rápido en qué sentido? Sí, o sea, a la hora de la verdad son creo que ocho asesinatos creo que habían dicho al principio y para cada uno necesita solo hacer dos misiones. Ah, ¿y ahora qué? Os lo suplico, señor, os lo suplico, solo una moneda, por favor. No, no os marchéis, solo una moneda, por favor. Así que es eso, este juego en verdad en una tarde te lo pasas. Si quieres. ¿Qué has conseguido? Basura. Ese tipo no llevaba dinero, solo un maldito tubo. Lo único que he encontrado es un papel con garabatos sin sentido. No son garabatos, son palabras escritas. ¿Y por qué guardan un tubo palabras escritas? A mí me parece un desperdicio. Debe de ser importante, deja que le eche un vistazo. Como la última vez, esto no me lo robas. Mira que eres tonto, por mí comételo. Yo en tu lugar me marcaría antes de que me enfade de verdad. Te cago en tu madre. Ah, vale ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Por Dios Corre más tiempo, de nuevo ¿Quién es el responsable de esto? Te aseguro que no encontrarás de fuera Vale Hay un asesino, suene tú No estoy Y ya que estoy Esto ¿Qué demonios tiene? Esto ¿Cómo era? No debería ser demasiado difícil No, 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 no. No, 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 no. ¡Quida, por favor, quida! Gracias a Dios, me has salvado. Haré que toda la ciudad se entere. Gracias señora. ¿Qué es esto? Vale, ahora queda hablar con este hombre y asesinar al otro. ¿Por qué llevará tanta prisa? Por favor, ¿crees que alguien le persigue? Ah, Altair. Confieso que ya me habían avisado de tu visita. Almualim ha ordenado la muerte de Garnier en Aplus. El gran maestro de los caballeros hospitalarios... Sí, ya he decidido cuándo y cómo voy a actuar. Ilumíname con tu sabiduría. Vive y trabaja en el hospital de su orden, al noroeste de aquí. Dicen que tras sus muros se cometen atrocidades. Parece que el buen doctor disfruta experimentando con gente inocente. A la mayoría, los traentes de Jerusalén. Astuto. Al secuestrar a sus víctimas en otra ciudad, evita levantar demasiadas sospechas en Acre. Pero volvamos al asunto entre manos. Dime cuál es tu plan. Garnier pasa el día en sus aposentos en el hospital. Aunque a veces sale para examinar a sus pacientes. Le atacaré cuando esté haciendo su ruta. Es obvio que lo has meditado bien. Te doy permiso para ir. Libera a la ciudad de esa mancha, Altair. Eso te ayudará a limpiar la tuya. Descansa aquí hasta que estés listo para empezar. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Vale. Lo de a simple vista se lo toman muy en serio. Porque tienen hasta su logo. ¿Se puede decir en directo o me lo escribes y lo leo? ¿Qué hace, por el amor de Dios? ¿Qué hace, por el amor de Dios? ¿Vale? Señor. Ya sabes. Deberías haber tenido más cuidado. ¡No me pegue! Quiero matar. ¡Ah! 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 ¡Aquí! Efectivamente ¡Ah! ¡Tendría gracia que hiciera daño el sol! Necesito comida. Tengo hambre. Solo unas monedas, os lo ruego. Por el árbol estaría guapo. Ah, no, pero es para aquí. Es... En este juego... No se te permite estar aquí. ¡Márchate! O sea, en los primeros juegos está todo súper medido. Fuera, campesino. ¡No! ¡No! ¡Socorro! ¡Coyúdame, por favor! ¡Coyúdame! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ah!